Viene repicando el pombo y a mi el cuerpo se me acelera Esto me huele a petróleo y mi madre mucha gozadera Sírvame un trago a mi hermano que hoy me voy a dar cancela Me tardé con esta carajo y que se forme la rechera 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 Mucha vaina buena, mucha vaina buena Me huele a petróleo, me huele a rechera Que se forme la rechera Que se forme la rechera Me huele a petróleo, huele a gozadera Allá viene el ocho cuando estoy mirando de trampao Al abuelo yo a mí de nuevo están cantando currulao Sírvame otro trago evitando de mí sin el curao Este compotente se dio rechera Que se forme la rechera Que se forme la rechera Que se forme la rechera